PAM 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 Claro, es que no, no La policía es una mierda O sea, la policía La pistola es una mierda Normal que no lo roben Pero bueno, un poco por el rol PAM PAM Hombre, puedo poner las armas en el coche Qué bonito coche Y mucha gracia Hola, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Puta madre! Hola, buenas tardes Me tienes completamente en entrega Todo bien A mí con este coche también me tienes en regada De verdad A mí me tienes completamente en regada Pues a mí no, puto tóxico de mierda A mí tampoco A mí me tiene en regada la peliloja, la verdad Oh, qué bueno Escapar, no, no, no No pasa nada Los demás me da igual Es que lo peliloja, claro No, no está bien Escucha, llevo este coche No por vacilarlo, es porque Un amigo mío que se marchó Y le dije que iba a llevar con este coche No te preocupes A mí me gusta el coche Ya lo va a lo señor Ya lo tiene todo A veces hasta te lo siento A ver, pa' lo que hay que lo vale aquí Que una pistola de mierda Que te la lanzan a la calle y te dicen Vete Es verdad ¿Y por qué no fuisteis un puto banco? Porque me da pelesa Estar ahí taladrando El dinero me da igual Solo quiero adrenalina Sí La adrenalina, exacto Y vosotros lo que os contáis ¿Qué estabais haciendo? Un yate Un yate Un yate Oye, escucha Si me escapo con eso ¿Me da lo que tienes tú en la espalda? El de pelo blanco Complicado, eh Complicado Eso va a complicar Hombre, es más complicado que me escapo yo con esto No, no te creas esto Lo vamos viendo, eh Sí, claro Esto anda Lo vamos viendo Esto anda, dice Es que me he visto en esto, coño Pero no es la nave, es el piloto Yo confío en ti Yo creo que te voy a descolar Sí, claro Sí, yo confío en ti Duelo de japoneses No, no, duelo de japoneses Te va a perseguir ¿Puedo ir contigo? Te prometo que me quito la referencia Yo no soy, hombre Yo no soy japonés ¿Qué quieres? Chino Ni yo tampoco, yo soy chino Son los dos chinos No se entera de nada Para eso tiene compañía la hombre Joder, fue nada Me compañía la pareja, hombre O sea, ¿los dos son chinos? Son chinos Claro Mandalino Bueno, pues ya está ¿Qué coches es chino? Un easy Este es un easy clásico Sí, quiere sacar uno Vamos a ir con un ego No, no, no Perseguirme con coches normales Bueno, a lo mejor él te persigue con ese Déjale el sueño Leito Claro, déjale el sueño Pero es feliz Escucha, si le pegáis un tiro en la cabeza a la mimo Os pago lo que queráis Que nos echa, que nos echa Nos quedamos sin trabajo Espera, espera, espera Yo contrato Yo contrato sin problema ¿Qué contratas? Ah, tú que quieras que te contrates Mela, Mela, Mela Tú de lo que quieras A ver, ha dicho dispararle Si le disparo con el tácer Le estoy disparando A ver, vamos a negociar Mela, ya está De entrada ya le coluta Ya me ha cogido dinero Ya me has pagado más que mi jefe Mira, ya está Mira, mira, mira Como coges miedo la coluta Mira, mira, mira Mira la coluta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Cómo le gusta el dinero? Dejo, hostia Has borrado, perdón Ay, qué lindo Yo la te puedo contratar Si tú quieres Puedes dejarle esta mierda de vida De la policía Y puedes ser una quinquillera Una quinquillera Claro, Dios, el casito Me lo piensas mi número Yo me lo pienso Tú llámame Leito, leito, leito Tengo tu número, de verdad Sí Y nunca lo vemos A ver, ¿vamos todos con el mismo coche o no? Chino Que no, hombre Vení con patrulla Si no, sacamos otros patrullos De los que golen menos No, no, te la que con esto Y nomás, no te preocupéis Si me pillas, me pillas No pasa nada Leito, pues cuando os caláis Listo Dale, toca la radio A cobal Y cuando quieras Chinito Dale, dale, dale No gila, no gila ¡Odia! ¡Odia! Buenísima ¡Pasa, Chinito, pasa! Uy, 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 uy Uy, qué chocaron, ¿eh? ¡Op! ¡Opa! Es que es una mierda esto que no veas, tío Por el amor A que no me siguieron A que no me siguieron A que no me siguieron Ni me siguieron Menos mal Menos mal No me siguieron No? ¡No! Esperad que me pueden encontrar aquí es muy fácil Es que aquí era muy fácil que me encontraran Aquí era muy fácil, aquí era muy fácil Es que aún encima, aún encima, este coche es delantera, tío Este coche es delantera, tío, que encima Que lo derrapan y lo ponen por detrás, tío Me cago en mi puta madre Bueno, pero no le cuesta seguirme atrás, ¿eh? Mira, mira, pues con trazadas lo voy dejando atrás un poco, ¿eh? Lo que pasa es que me recuperan Era con nitro, con nitro, hombre Hubiera estado un poquito mejor, sí No te lo voy a negar Creo, 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 creo que no me han visto No te creo, no te creo No te creo No, me han visto No No Me había escapado No Me vieron, tío No Lo habíamos perdido Lo perdimos, lo habíamos perdido, ¿eh? Le saco, le saco, le saco ventaja, ¿eh? Que es lo peor Uf, uf, uf ¡Vaiñonepo! Pillando bordillo Pam, 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 pam Vale, vamos a probar la de la obra, ¿de acuerdo? Buah, ya sé cuál le voy a hacer Ya sé cuál le voy a hacer Ya lo tengo, chicos Ya lo tengo, amigos Ya lo tengo, amigos Ya lo tengo, amigos Amigos, ya lo tengo Tengo una idea La farolita para ti, amigo Vale Tengo una en mente, una ruta entera No, 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 no Espérate Espérate que igual no me hizo hacer la ruta entera Espérate que no me hizo hacer falta la ruta entera Espérate Espérate que no me hizo hacer falta la ruta entera Esta no era la ruta que tenía en mente O sea, esto era simplemente un poco por ganar un poco de distancia Están buscándome, están buscándome Me están buscando Acuérdeme a dar un entorno Ni me ve el coche negro Aborrazo el compañero A ver que decías tú La copilota que te gusta mucho Casi, casi, casi No la ola, hombre, no la meta Nada meta Igual era bueno que fuera a reparar, en verdad Os voy a enseñar la que iba a hacer, ¿vale? Preparados Esta es con la que me vino a la cabeza Esta es con la que me vino a la cabeza No la que me vino a la cabeza Esto se puede hacer Cajao Te la que me vino a la cabeza Y, si, 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 si La cabeza Esta es con la cabeza No me vieron, creo, ¿eh? No me vieron, ¿eh? No me vieron, no me vieron No me vieron, no me vieron, no me vieron, ¿eh? A veces pasan cosas, a veces pasan cosas ¿Cómo se llama la poli del pelo naranja? ¿Cómo se llama la poli esta del pelo naranja? No, pues, no lo sé ¿Diana? No Hola, buena tarde, ¿cómo está? Hola, buena tarde, ¿cómo bien y tú? Pues muy bien, aquí estoy, al lado de Zona Lega Me he escapado otra vez Buena tarde Hola, buena tarde, buena tarde ¿Esa pared? Hola Hola, hola, que no se escuchaba Buena tarde, ¿cómo está? Pues bien, buscándote, ¿tú qué tal estás? Ah, pues, frío, frío ¿Flío? Vale, frío, espérate, te pongo la otra voz Vale, frío por aquí Muy frío, muy frío Muy frío Vale, vale ¿Norte o sur? Pues, sol Sur, vale Sur, vale ¿Qué, está escondido? Sí, está escondido Madre mía Escucha, dile a la pilota que va a tener que empezar a coserse la mano Porque no tiene mano y tiene presoña Oye, oye, chino Chino Muy bien Y bueno, ¿qué joder que os contéis vosotros? Confía en aquí Aquí estamos Si no, estamos fríos todavía Está súper frío Bueno, ya nos hablemos, ¿de acuerdo? Vale, sí, no Adiós, te queremos Adiós, adiós Adiós, adiós Vale Aquí queda el coche del, del, de este Adiós